¡Buenos días compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie llamada Dinámicas en las cuales os explicamos diferentes juegos que practica nuestra comunidad y como os prometimos en el vídeo anterior que os lo pongan pequeñito y lo leéis. El juego del que vamos a hablar hoy antes se llamaba Ajedrez Softcombat pero al final le cambiamos el nombre por Softcombat Tactics y os voy a explicar el motivo. Previamente permitirme hablaros sobre la teoría de los juegos. ¿Alguno de vosotros ha oído nunca hablar de ella? La teoría de los juegos es una teoría matemática desarrollada por John von Neumann y Oscar Morgenstern, los que hemos hecho matemáticas o economía, hemos tenido que leer mucho sobre estos señores. Se basa en un estudio de las predicciones del comportamiento entre dos o más personas interrelacionadas. Para hablarlo claro, es como en una partida ajedrez cuando uno juega ajedrez, que no solamente piensa qué pieza va a mover en su turno, sino que intenta adivinar qué pieza va a mover su rival tras haber hecho su movimiento y cómo luego él va a responder. Inicialmente este juego se llamaba Ajedrez Softcombat porque en él nos vamos a comportar como piezas en un tablero, es decir, vamos a ir por turnos y nuestras acciones van a ser secuenciales. ¿Qué significa esto? Que una vez hayamos pasado nuestro turno, ya no podremos interactuar de forma directa hasta que el turno no regrese a nosotros. ¿Qué sucede y por qué este juego dejó de llamarse Ajedrez Softcombat? Muy fácil, porque en el ajedrez hay todo tipo de piezas, como la torre, el alfil, la reina, que tienen habilidades especiales de movimiento. En este juego, y si bien también he pensado en una versión con clases de combate, pero nunca lo he intentado, todos vamos a tener las mismas habilidades de combate y el mismo tipo de armamento. Personalmente recomiendo hacerlo todos con el mismo tipo de armamento, pero si queréis probar sois libres de intentar diferentes variaciones y entonces sí que sería un poco más ajedrez porque sí que tendríais competencias diferentes. Todo es probarlo. El Softcombat Tactics, como habréis podido deducir, es un juego de descanso, es decir, es aquel que podemos realizar tras una dinámica muy intensa, como puede ser un captura a la bandera o un asalto goblin, y lo realizamos para mantenernos en activo a la par que descansamos, pero sin detener la actividad. Softcombat Tactics es un juego que yo recomiendo hacer para un máximo de 10 jugadores. Si sois demasiados, el juego se puede eternizar bastante quitándole el componente divertido, sobre todo si jugamos a la versión larga que luego os explicaré. En este juego lo que haremos es asignarnos un número a cada uno de los participantes, y ese será nuestro orden de actividad. Cuando llegue nuestro turno, podremos realizar tres acciones diferentes. La primera es quedarnos quietos y esperar, dejar pasar nuestro turno. La segunda es desplazarnos tres pasos en cualquier dirección, pueden ser pasitos o pasos grandes, zancadas. Es importante que si durante la zancada nos pasamos del punto final de nuestra zancada, pues luego recuperemos el terreno perdido. Aquí en el vídeo de fondo me podréis ver a mí ejemplificando muy bien esta situación. Y finalmente podemos dar dos pasos, que también pueden ser pasitos o zancadas, y atacar. En la situación de ataque nosotros nos enfrentaremos a otro de los jugadores e intentaremos darle un golpe. En la situación de ataque nosotros nos desplazaremos contra otro jugador, y claro, evidentemente tenemos que quedar dentro de nuestro rango de alcance, si no se considera movimiento y perderemos nuestro turno de ataque, y empezará un combate. El combate solamente puede terminar con o bien el atacante consiguiendo quitarle un punto de vida al defensor, o bien el defensor consiguiendo vencer al atacante, o bien con la pérdida de los dos jugadores debido a un simultáneo. En la fase de ataque es importante no irse muy lejos de la zona donde se desarrolla el combate. Es decir, vamos a poder pivotar, nos vamos a poder desplazar unos un metro alrededor, pero no se trata de ponernos a correr y perseguirnos. Es un juego recordar táctico, como los RPG que se pueden jugar de tipo táctico. Entonces, una vez hayamos concluido con nuestra acción, ya sea quedándonos quietos, desplazándonos tres posiciones, o avanzando y atacando, entonces se terminará nuestro turno y pasaremos al turno del siguiente. Y aquí es donde interviene la teoría de los juegos, de las predicciones del comportamiento y las ideas del ajedrez. Y es que, claro, nosotros no solamente nos hemos tenido que mover nuestro turno, sino que ahora nos vamos a pasar seguramente seis, siete, ocho turnos sin podernos mover. Es decir, todo el campo se va a reconfigurar durante este tiempo y nosotros, si no hemos tenido en cuenta la finalidad de nuestro último movimiento, es posible que nos deje muy vendidos y que acabemos perdiendo debido a el turno de otro. Así pues, no solamente tendremos que decidir qué acción realizamos nosotros, sino también pensar cómo esta acción nos va a dejar en frente a los siguientes movimientos hasta que recuperemos nuestro turno. Evidentemente, si somos un pro del soft combat y unos grandes defensores, aún quedándonos en una posición donde los otros nos puedan atacar, si conseguimos salir victoriosos de todos los ataques, no nos influenciará a quedarnos vendidos, pero eso ya es cosa de técnica. Y esta es la versión que yo llamo rápida, porque se realiza solamente con un solo punto de vida, de modo que a la que se ha recibido un golpe, la partida para ese jugador o jugadores, en caso de simultáneo, se termina. Sin embargo, hay otra modalidad que es la que yo recomiendo realizar, que es la lenta. En el caso de la lenta, se realiza el juego del mismo modo, pero los participantes tienen tres puntos de vida. De modo que pueden participar más de una sola ronda. Es muy importante que siempre hay algún listillo que intenta evadirse del campo, aprovechar todos sus turnos para dar tres pasos. Algo que os recomiendo para hacer en consideración con esta situación es que delimitéis muy claramente el campo para que sea lo suficientemente grande para que la gente no esté muy próxima, pero a la vez que no sea suficientemente grande como para permitir a gente abusar de las reglas. También os recomiendo que según vayan habiendo menos y menos jugadores, reduzcáis el tamaño del campo lentamente. Así siempre obligaréis a los jugadores a ir concentrándose en un solo punto y evitaréis el típico listillo que huye durante toda la partida y luego se enfrenta solamente al final sin haber apenas jugado. Y hasta aquí el juego de hoy. Este es Soft Combat Tactics, en el cual si le aplicáramos algún tipo de mecánica por clases, tal vez sí que lo podríamos llegar a llamar ajedrez Soft Combat. Pero que en el caso de realizarse solamente con armas cortas, lo llamaremos solamente Soft Combat Tactics. Es un juego de individual, de descanso, de descanso para pasar un ratillo mientras recuperamos el aliento, en el cual sobre todo, sobre todo se va a buscar el análisis estratégico de los jugadores. Es decir, las tácticas de combate por encima de la capacidad física. Como hemos comentado, existen dos formas de jugarlo. La versión rápida, en la que los jugadores solamente tienen un punto de vida y sirve básicamente para testearlo. Y es la que podéis ver de fondo. Y la versión que yo recomiendo jugar, que es la lenta, en la cual los jugadores tienen tres puntos de vida y da posibilidades de hacer muchísimos más movimientos. Puede parecer un juego lento y aburrido, pero como os he comentado, es de tipo descanso y no está de menos, sobre todo, para todos aquellos que les guste el ajedrez, los juegos de mesa y los juegos de ordenador de tipo táctico. Espero que este juego sea de vuestro interés y que si lo probáis alguna vez nos compartáis vuestras conclusiones y consideraciones. Y bueno, a lo mejor algún día hacemos la versión con clases de combate, lo cual va a ser bastante locura, la verdad. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!